Foto, Megateca, Mérida. El señor Jorge Enrique Fernández Martín, fundador de la compañía, nació en Mérida el 18 de diciembre de 1946. Contrajo matrimonio con la señora María de la Luz Flores Portillo, con quien tuvo cuatro hijos, Adán, Alejandro, Fátima y María de la Luz, quienes actualmente forman parte de la empresa. En la década de 1960 don Jorge inició su producción en la parte posterior de su domicilio, donde concentraba 500 gallinas. Gracias a su espíritu visionario y una filosofía laboral fundamentada en el servicio de calidad, fue ampliando su capacidad de producción. Posteriormente estableció las primeras granjas fuera de la ciudad, en una época en que la empresa se conocía como Granjas Fernández. Ahora Crio es el quinto productor de huevo en México. Es una compañía integral pues cuenta con incubadora, fábricas de alimento, jaulas y cartón, una flotilla de 700 vehículos y una planta procesadora de pollo tipo TIF. Brinda oportunidades laborales a 4.000 personas, al contribuir al crecimiento económico de Yucatán. Crio es ya un referente en la península al ser conocida por su compromiso de servir a los consumidores con los más estrictos estándares de calidad. Guión y ese. Guión y ese.